Una vez en el enlace seleccionamos Photo Tool, una vez allí seleccionamos Choose Photo, seleccionamos Cámara, nos tomamos la fotografía, preferiblemente un fondo blanco, damos OK, luego seleccionamos Aceptar y Proceder. Una vez seleccionamos Aceptar y Proceder, le damos Descargar Imagen en el dispositivo y de esa manera ya la podremos subir a nuestra aplicación para la Lotería de Visas. Suscribe, dale like.